¿Cuáles son las situaciones que nos han venido perjudicando? Lo hemos visto en los partidos que han efectuado en esta cuadrangular, todo con el fin de poder unificar ideas y tratar de a muy corto plazo poder presentar una nueva cara, que es algunos pequeños ajustes para que el equipo vuelva a retomar la senda de la victoria.